Hoy están muy consternados por la crisis alimentaria, pero es hija de los acuerdos multilaterales con terceros países y de la competencia desleal derivada de ellos. Señorías, ¿qué sentido tiene que importemos alimentos producidos a casi 10.000 kilómetros de España, que son de peor calidad de los que tenemos aquí y que, además, destruyen el empleo de nuestros compatriotas? De hecho, en todo esto que decimos ya nos empiezan a dar la razón. Es verdad que, tímidamente, ya comienzan incluso a hablar de soberanía y nosotros que llevamos advirtiéndoles mucho tiempo, lo hicimos en la moción de censura, lo hicimos en la Agenda España, les damos la bienvenida. Pero les pedimos una apuesta audaz a todas sus señorías. No queremos un giro retórico, un maquillaje superficial como el que proponía la ministra Rodríguez el otro día cuando hablaba de independencia y de autonomía. Queremos un cambio real y queremos el fin de las políticas de sumisión, de sumisión a intereses ajenos a España y a intereses ajenos a los españoles, de sumisión a intereses de los despachos de Bruselas, de Marruecos o de Alemania. Señor Sánchez, lo que exigimos en esta Cámara es soberanía. Señorías, en esta Cámara exigimos soberanía y se lo exigimos a todos, porque es el principal deber que deberíamos tener todos los diputados que nos sentamos aquí. Gracias por ver el video.